¿Quién dijo no te deja ir hasta que tú me denigas? ¿Quién sufría de dolores estomacales? ¿Quién sufría de dolores estomacales? ¿Cómo se llamaba la abuela de Caín y Abel? ¿Quién sufría de dolores estomacales? 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 Esteban ¿Qué es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te lleves a Dariel en la tierra que Jehová tu y Dios te da. ¡Excelente! ¿Qué personajes o qué personas se aparecieron en el monte de Jesús y en el monte de la forma de la resurrección? Moisés y... Ah, no sé. Están dos. Dos. Moisés. ¿Y enos? Moisés y... Empieza por ahí. ¿Por ahí? Elías, Elías, Elías. Moisés, Elías, Elías. ¿Qué personajes? ¿No? Sí, Mo... Mo, sí, Mo... Mo, no hay... Moisés, Mo... ¿Fueron dos? Sí. Luego fue... Mo... Mo, 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 Mo y seis, sí, Mo. Mo y seis fue uno, ¿y el segundo? Fue... Mo, sí. Le doy una pista, comienza por E. Elías. 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 ¿Meses, años, semanas, siglos, décadas? Eh... Un año. ¡Un año! ¡Bravo! Según los tiempos bíblicos, ¿cuánto tiempo duraba la luna de miel? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días y tres noches? No, Sonia. Tres días es ahorita. En los tiempos de antes, ¿se acuerda de qué eran fiestas y fiestas? Cuarenta. ¿Meses, semanas o años? Meses, años y años. Bueno, meses, años y años. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Dos años, un poquito menos de dos años. Mil años. ¡Ay! Mil años. Un año. Bueno, un año, bueno. Aunque en esta vida, faltenme en riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi masión. ¡Bravo, Sonia! ¿Tienes que llamar? Daniela. ¿Blady o Daniela? Yo estaba leyendo Blady y me dijo otro nombre. ¿Listo? Daniela. Sí. Bueno, listo, en serio, va al final. Empezar. Cuarta y chao. ¿Ahí está bien? Y la tercera pregunta es... ¿Cómo se llamaba el chico, el joven, que se quedó dormido y se cayó de un tercer piso y Pablo lo resucitó? Se quedó dormido y se cayó. Sí, sí, sí. Le voy a dar una pista. Empieza por E. 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 Y la tercera pregunta. ¿Cómo se llamaba el chico, que estaba en el tercer piso, y se cayó y Pablo lo rescató? Bueno, vamos a darle otra oportunidad Otra oportunidad, no hay problema ¿Cuál? Seguiría absolutamente fatal Esos son los nervios Bueno, ahora Bueno, muchísimas gracias Y por aquí tengo un detallito para ti Gracias por participar y que Dios te me invita Y estas son las preguntas Primera pregunta Primera pregunta ¿Cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? El noveno mandamiento es No matarás No, no matarás, no es Venga, ayúdenme No, no sé, espere Con rara padre y madre Luego sigue No matarás, luego sigue No robarás El último es no codiciar No dar falsas testimonios Muy bien, muy bien Me tocó con los deditos Pero la puedo contestar ¿Cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? Eh, no se metió No A ver, a ver, a ver Que le están soplando por allá Aproveche No te dijeras la mujer de tu prójimo ¿No? Ay, no Se ve como yo Última oportunidad A ver, a ver, a ver El anterior De modo que si alguno está en Cristo No, no sé Cristo está en el que sé De modo que si alguno está en Cristo ¿Cómo? No, no sé Nueva criatura es ¿Las cosas viejas pasaron? Yo no sé He aquí todas son hechas nuevas No, tranquilo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Las cosas viejas pasaron? Me bloqueé Alguien que me sople en el culo He aquí todas sus nuevas Muy bien ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Me imagino que Génesis No No sé Salmos Última oportunidad No, ese es el último libro de la Biblia Bueno, bueno Se quedó por chau Bueno, es hook Es hook Ok Oh, muy bien Le soplaron Le soplaron Muy bien Sí, bueno A todos los televidentes A todas las personas que se conectan en redes Les damos una bienvenida de verdad Y que sigan el programa Que lo sigan en YouTube En Facebook En varias plataformas que hay Es un programa espectacular Ayer lo vimos con mi esposa nuevamente Nos gustó Gente de todos los países conectados Eso hace crecer muchísimo la obra Nos encanta Y nos seguimos Y el ¿Cómo se llama? El El Pásame Pásame El cojín ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pasa, pasa El cojín Pero hermanazo Dígame la verdad Usted sí está viendo el programa Empieza a las 7 y termina a las 9 ¿Usted sí se lo ve completo o a pedazos? Dígame la verdad La verdad Nos lo vemos con mi esposa Más o menos entre 7 y 8 de la noche Porque a las 8 de la noche Empezamos y hacemos el prepaso con el pastor Bullón Porque por lo general nosotros Nos acusamos muy temprano Entonces realmente Realmente Y si usted quiere la verdad Esa es la verdad Una hora Y después pasamos con el pastor Bullón De verdad muchas gracias por estar con nosotros Una horita y compartiendo Y cantando Y delictándonos A ustedes gracias de verdad Por la invitación Y lo seguimos nuevamente Que apoyen el programa Para que haya más seguidores Bueno y de aquí en adelante Decirle pastor Bullón De verdad que pena Pero ellos se van a quedar con nosotros Las dos horas ¿Oyó? Ok listo Vamos a hacer el curso Si nos contesta él ¿No? Bueno porque es que usted le escribe Él no le conteste Si usted me escribe a mi programa Y nosotros le contestamos Así que ese es el reto Claro que sí Bueno hermanazo Muchas gracias a usted No, no, no Sí, sí Muchas bendigas Zaira ¿De qué país eres tú? Mi familia son mayoría dominicano Dominicano Pero tú estás radicada aquí ¿Naciste acá o en República Dominicana? Nueva York Naciste en Nueva York Ok Está como muy separada ¿Cierto? Ese demás para acá No te de miedo Que yo no pellizco Ok yo no amo Fran García Fran García ¿Desde qué país? De Estados Unidos No ¿Desde qué país viene? De Colombia Bueno Colombia 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 el poder Colombia el presente La primera pregunta es Que suenen los tambores Primera pregunta ¿Para qué es la primera pregunta? No la de No la de Según las leyes de Moisés ¿A los cuántos días de nacido Un niño tenía que presentarse Para ser circuncidado? A los ocho Muy bien ¡Bravo! Te repito la pregunta Según la ley de Moisés ¿A los cuántos días de nacido Un niño tenía que Llevarse para ser circuncidado? ¿A los cuántos días de nacido? Tres No Otra oportunidad Uno Dos Tres Cuatro A los ocho días ¿Puedes decir por lo menos tres nombres de esas siete iglesias? Filadelfia Filadelfia Éfeso Smirno Es una bebida hermano Oh, con esas bebidas alcohólicas Me dio Éfeso ¿Qué fue la otra? Éfeso Filadelfia Filadelfia No recuerdo ¿Con ayuda ya al público? Smirno Smirno Ok En Apocalipsis 2 Habla de siete iglesias ¿Me puedes decir por favor El nombre por lo menos de tres de ellas? ¿Cuántas iglesias? Son siete iglesias que habla la Biblia, ¿cierto? Siete iglesias ahí simbólicas Te voy a dar una ayudita La primera iglesia se llamó Éfeso ¿Me puedes decir tres por lo menos de ellas? Ok, no pasa nada Hermano, ¿cuál es su himno favorito del himnario? A ver, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno, hay muchos himnos La verdad, hay muchos himnos Favoritos Y uno que Trae una bendita esperanza Es Para aquellas personas O quienes mueren pues Con la fe creyendo Y quienes un día irán a hacer resultados Cuando suene la trompeta en el día del Señor ¿Me puede regalar? Ustedes que es cantante hermano Regálenle un pedacito de ese himno ¿Tan hermoso? Cuando suene la trompeta en el día del Señor Su esplendor y eterna claridad veré Cuando lleguen los salvados ante el magno redentor Y se pase lista yo responderé Te ayudo Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame, yo responderé Bravo hermano Saúl Excelente Bien Gracias María Bien Bien Sab Bien 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 ¡Gracias!